Muy buenas tardes, hoy es un día de los que pasan a la historia por el acontecimiento extraordinario que va a tener lugar en las calles y plazas de la ciudad de Murcia y que ustedes van a poder seguir en directo desde las 7. Hoy, 10 de marzo de 2022, tras dos años en la Catedral, por la pandemia, la Virgen de la Fuentes Santa sale al encuentro de sus fieles y devotos y al encuentro de su hijo, que como ocurrió en La Pasión, y ahora que estamos en cuaresma y estamos viendo ese primer plano precioso con la Virgen estrenando Rostrillo, que ahora les vamos a dar algunos detalles de él mismo, como les digo ahora que estamos en cuaresma, les vamos a recordar, a través de las imágenes que les vamos a ir mostrando a lo largo de esta tarde, cómo María se iba encontrando con su hijo en distintos momentos, de la calle de la Amargura hasta llegar al Gólgota. Pero hoy, además, la Virgen sale en rogativa y lo hace por tres razones. Por la salud del mundo, por la paz en Ucrania y por la sequía, porque tengamos agua que tanta falta nos hace en esta zona donde ella tiene el patronazgo. Porque no olvidemos que es patrona de Murcia, pero muchos pueblos de la Vega Baja la sienten como suya. Y hoy también han venido de localidades como Orihuela, Almoradí, Pilar de la Horadada, Bigastro o Torrevieja a verla en esta procesión rogativa. Y desde aquí, quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a los vecinos de la comunidad valenciana que escogen siete televisión y más en momentos como este. Nuestras cámaras, como ustedes están viendo, están situadas ahora mismo en el interior de los templos, desde donde van a salir las distintas imágenes que acompañarán y que se encontrarán con la madre. Ahora mismo estamos viendo en directo las imágenes que nos llegan desde el interior de la iglesia privativa de Jesús. Ahí está el Nazareno, el titular de la cofradía de nuestro Padre Jesús. El titular saldrá a las seis y media de la tarde por la puerta de esa iglesia, donde aguardan los salcillos, y se encontrará con la Virgen de la Fuensanta sobre las ocho de la tarde aproximadamente en el Puente de los Peligros, más para la Plaza Martínez Tornel. Hoy es un día histórico, como reza este titular, para la ciudad de Murcia, pero también para esta cofradía, también para todos aquellos fieles y devotos de la Virgen de la Fuensanta y para aquellos también que siguen al Cristo de la Salud y que siguen al Cristo del Rescate. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Por las imágenes que estamos viendo, en el interior de la catedral. ¿Dónde está la patrona? Ahí estamos viendo a sus portapasos, a los caballeros de la Fuensanta. Y hoy están felices porque la patrona brilla más que nunca con ese regalo que le han hecho. Pero cruzará la puerta de San José para salir a la Plaza de Belluga y comenzar su itinerario. Un itinerario que nosotros les hemos confeccionado en una especie de callejero para que se hagan una idea de por dónde va a pasar la patrona y dónde se va a encontrar. Ahí están los puntos. Ella saldrá en el punto número uno desde la catedral de Santa María. Se dirigirá hasta la iglesia de San Juan de Dios. No será ahí exactamente donde se encuentre con el Cristo, ya que la salud va a salir a su encuentro, como un vía crucis. Después de la iglesia de San Juan de Dios, se dirigirá hacia la iglesia de San Juan Bautista, donde exactamente el encuentro será en el Arco de San Juan. Junto a su hijo, el rescate, llegará a la Plaza de la Cruz Roja. El rescate regresará a San Juan Bautista y ella partirá al encuentro de su hijo, el Santísimo Cristo de la Sangre. Los colorados la estarán esperando en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Desde el balcón del Arciprestal se tirarán pétalos, como siempre, en forma de respeto y veneración de todos los cofrades colorados a la patrona de Murcia. Desde allí hasta el Puente de los Peligros y en la Plaza Martínez Tornel, la cuarta estación donde se encontrará con nuestro Padre Jesús Nazareno. No voy a estar sola en los comentarios, voy a estar acompañada de una persona que conoce mucho el mundo cofrade y también el mundo de las cofradías de gloria, porque también van a tener una representación, ¿verdad que sí? Antonio Eliza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Encarna. Pues sí, emocionado porque estamos viviendo algo único que jamás había pasado, si bien el encuentro con el nazareno, con Jesús, con el titular de los salcillos, popularmente llamada esa cofradía, además con un apodo muy cariñoso, como los cofrades de Jesús le llaman a su titular, como es el abuelo, que eso no se producía desde 1885, que fue la última vez que se encontraron. Aparte se han sumado dos imágenes con mucha veneración en la ciudad de Murcia y fuera de nuestra ciudad, como es la salud, el rescate y, por supuesto, la sangre. Creo que estamos viviendo una cosa impresionante y que Murcia va a vibrar con este día que pasará la historia, Encarna. Efectivamente. Bueno, la puerta está abierta, por ahí ahora mismo está entrando la reina de la huerta y la reina de la huerta infantil, tanto Ángela, que es la infantil, como María Teresa, que es la reina de la huerta 2022, que van a acompañar, van a formar parte de esta comitiva. En el interior tenemos a Nuria Cuenca. Nuria, me gustaría que nos contaras cuál es el ambiente que se está viviendo en este momento en el interior de la Catedral de Santa María y qué es lo que va a pasar justo antes de que salga la patrona. Muy buenas tardes, compañeros. Pues lo que se respira aquí dentro es muchísima emoción, muchísimas ganas por sacar a la Fuensanta a la calle. Como veis, están ya todos preparados, esperando, pero no será como bien decíais hasta las seis de la tarde cuando se produzca ese momento. Mientras, sobre las seis menos cuarto, en unos minutitos, está programado que el obispo de la diócesis de Cartagena, desde el altar mayor, donde estamos, un lugar realmente privilegiado, pues dé un saludo a todas las personas que, como veis, se han congregado en el interior del templo. También va a explicar, encarna, el motivo de esta rogativa que no se produce desde hace más de 120 años. Y a partir de ese momento, en torno a las seis de la tarde, será cuando dé comienzo esa solemne procesión enrogativa. Por aquí, muchísima, muchísima emoción. Estaban deseando, bueno, pues portar a la patrona, como decías, ahora mismo la verdad es que está preciosa y es un privilegio poder estar aquí tan cerquita de ella antes de que salga a la calle. Decías que venía muchísima gente de fuera. Nos han comentado por aquí desde la hermandad que también hay muchos vecinos de Alicante, que ha venido muchísima gente de Alicante a disfrutar de esta solemne procesión, a ver a la Fuensanta en esa procesión. Y bueno, pues la gente, imagínate, acercándose, anda ya pidiendo. Y en unos minutos podremos escuchar, como os decía, al obispo de la diócesis. Hasta ahora. Hola, Nuria, muchísimas gracias. Vamos ahora a conectar con David Jiménez. Mientras que Nuria nos hablaba y nos contaba la emoción que tenemos en el interior de la catedral, pues nos imaginamos lo que está ocurriendo, porque lo estamos viendo, David Jiménez, acaba de descender, acaba de producirse el descendimiento del Cristo de la Salud. Cuéntanos. Sí, hace un minuto escaso lo han hecho a golpe de campana el cabo de Andas de la cofradía. Fernando Esteban ha tocado las campanas. Ha sido un movimiento muy lento, acompasado por los anderos que está aportando ahora mismo el Cristo de la Salud, que, como ven, está sobre su cruz. Estamos en el interior de la Iglesia de San Juan de Dios. Es uno de los momentos más importantes también que vamos a vivir esta tarde, este descendimiento. Se ha producido el pasado miércoles de ceniza este Cristo, que es de origen desconocido, no se conoce el escultor, pero se sitúa más o menos en el siglo XVI. Este Cristo, como decimos, el pasado miércoles de ceniza protagonizó un viacrucis que es típico y tradicional por las calles del centro de la ciudad, por el interior, por el exterior de la Catedral de Murcia. En estos momentos, los anderos, como ven, lo han depositado en una silla con movimientos muy precisos para evitar que la talla, que es una de las más antiguas de la Semana Santa de la región de Murcia, cayera. Es, como decimos, del gótico. Llama la atención, sobre todo, el rostro expresivo. ¿Qué va a pasar esta tarde con el Cristo de la Salud? Es, como decimos, el último que se ha incorporado a esta rogativa de la Virgen de la Fuente Santa. En unos minutos, en cuanto la patrona salga por la puerta de San José, el Cristo también va a salir por las puertas de la iglesia donde nos encontramos, de San Juan de Dios, y va a ir a su encuentro. Va a encontrarse con la patrona en la Plaza de los Apóstoles, muy cerquita donde nos encontramos. Recibirá a la patrona y tendrá la primera estación. Se producirá esa primera estación donde se va a pedir por la lluvia, que llueva en la región de Murcia. Estamos viviendo uno de los inviernos, uno de los años más secos en la hidrología de la región de Murcia y también de toda España. Se necesita agua siempre en nuestra comunidad. Por eso, la rogativa, la primera que vamos a poder vivir hoy aquí en directo, es sobre la lluvia, muy necesaria, como decimos, en nuestra comunidad. Como decimos, hay 18 anderos normalmente el Marte Santo, cuando sale a procesionar por las calles. Este Cristo lleva 60. Gracias, David. Esta imagen es impresionante ver tan de cerca al Cristo de la Salud. Es el Cristo más alto de la Semana Santa Murciana y verlo tan cerquita, poner los pelos de punta. Como también te eriza la piel ver esa otra imagen que ya estamos mostrándoles en esta pantalla. Es el Santísimo Cristo del Rescate. Nos encontramos en el interior de la iglesia de San Juan Bautista. Ya están colocando las almohadillas. Vemos que han decorado el trono. Antonio, ¿no es su trono? ¿No es el trono del rescate? No, es el trono que habitualmente utiliza el titular de la parroquia, es San Juan Bautista, el día 24 de junio, cuando sale a las calles de su barrio, para celebrar su fiesta. Han elegido este trono porque era más portátil, para poder hacer el recorrido más fácil. Pero eso sí, todos los estantes del Cristo del Rescate llevarán desde su salida de la iglesia hasta la vuelta después de viajar a la Fuensanta, serán portadores de su Cristo, evidentemente, para que nadie pueda quedarse sin poder llevarlo sobre sus hombros en una jornada tan sumamente histórica como la que vamos a vivir. Ojo que el pendón del Cristo de la Salud ya se acerca a la puerta. Suponemos que va a salir antes para encontrarse con la Virgen de la Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta saldrá antes que la Virgen. Enseguida veremos cómo sale el pendón, ahí justo detrás, muy cerquita del altar, estamos viendo a José Isidro Salas, que es el presidente de la Cofradía de la Salud. También estamos viendo, acaba de mirar el reloj, a su cabo de andas, Fernando Esteban, y a su izquierda la directora del museo. Recordemos que esta iglesia es la iglesia-museo, donde reciben culto las imágenes de la procesión del Marte Santo y también la procesión anfitriona, la cofradía anfitriona, este año en Murcia, que es la cofradía del Santísimo Cristo y Acente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad. Allí reciben culto, allí los vemos. Pero bueno, la titular, la titular es una virgen preciosa, ¿verdad?, que pertenece a la cofradía de gloria de la salud. Exactamente, además que la procesionan ellos el día de su fiesta en octubre. Quería comentar que ahí tenemos a Fernando Esteban, muy emocionado, porque Fernando Esteban es quizá el cabo de andas más antiguo de los que quedan en la Semana Santa de Murcia. Lleva más de 50 años dirigiendo el trono del Cristo de la Salud cada martes santo por la tarde. Sé que es un día muy especial para él, porque va a vivir algo muy emotivo, y él me comentó una cosa hace unos días, haciendo un reportaje con él, que él temía de no volver a ver al Cristo de la Salud en la calle por la pandemia, que el virus le pudiera afectar a él y que no llegara a poder verlo. Ha podido verlo, lo va a volver a ver este martes santo y va a vivir una jornada impresionante al poder sacar a su Cristo ante la imagen de la Virgen de la Fuente Santa. Vamos de nuevo a la catedral. Acaba de llegar el presidente de la comunidad autónoma, y lo estamos viendo. También llega el presidente de la Asamblea Regional, el alcalde Serrano. Están ya en la catedral, porque el obispo va a dirigir unas palabras. Es una locución a través de la misma. Nos va a decir por qué se produce esta procesión extraordinaria, por qué esta rogativa por las calles de Murcia, por qué la Virgen de la Fuente Santa se va a encontrar con su hijo reflejado en el Cristo de la Salud, el rescate, la sangre y, por supuesto, nuestro padre Jesús Nazareno. Están recibiendo las instrucciones que el presidente de los caballeros de la Fuente Santa, don Manuel Ramón García Garre, está dando a todos los presentes, porque, y esto hacía mucho hincapié en la diócesis de Cartagena, es una procesión, la procesión no es una romería, y más en tiempo de pandemia, con lo cual tenemos que tener en cuenta estos consejos que está dando Manuel Ramón, pero ya está el obispo preparado para hacer esa locución y contar a toda la región de Murcia, a través de las siete, a través de nuestras cámaras, por qué se produce esta procesión rogativa. Los mismos consejos que el presidente de los caballeros de la Fuente Santa, Manuel García Garre, está dando al público, a los fieles que están en la catedral, se están dando también dentro de la iglesia de San Juan Bautista para todos los fieles que están alrededor del Cristo del rescate. Se está insistiendo mucho en que no es una romería, que es una procesión por la que se va a rezar. Creo que el obispo acaba de empezar su intervención en carna. Vemos como en la iglesia de San Juan de Dios ya dan las órdenes para cargar, como sucede en el Via Crucis, a hombros el Santísimo Cristo de la Salud. Un Cristo con una mirada patética, un Cristo muy venerado, con muchos devotos, muchísimos, en la ciudad de Murcia, que sale a las calles junto al Cristo del rescate, porque comparten Marte Santo, Tarde Santa, el Cristo de la Salud y el Cristo del rescate, y ya la puerta de San Juan de Dios está abierta. El pendón está en la calle y eso indica que su titular saldrá al encuentro con la Virgen de la Fuente Santa. Es curioso encarnar que en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, estos dos años tan terribles que la humanidad hemos pasado, que no podía faltar el Cristo con ese nombre, Cristo de la Salud. Evidentemente, en cuanto antes de ayer, la cofradía solicitó la presencia de su titular en la calle, el obispo no dudó en ningún momento en permitir que saliera, puesto que su nombre es de la Salud, que es por lo que todo el mundo está pidiendo actualmente, la Salud, y por supuesto por la paz encarna. Vamos a conectar de nuevo, mientras sale el Cristo de la Salud. Conectamos de nuevo con la Catedral y ahí estamos viendo a Monseñor Lorca Planes, que va a realizar esta locución para toda la región de Murcia a través de la Siete. Lo escuchamos. En nombre del Padre, el Señor está con vosotros. Sí. Me van a permitir unas palabras antes de comenzar esta celebración. este itinerario de tipo cuaresmal y de pedirle también al Señor por intercesión de Santa María de la Fuensanta. Primero, dándole gracias a Dios por la que termine la pandemia y en segundo lugar, otra intención aparejada es para que cese la guerra. Dos cosas importantes y una de acción de gracias y otra de petición. Por estos días, hace ya dos años, tomamos la decisión de que la imagen de la Santísima Virgen de la Fuensanta se quedara con nosotros en la Catedral a causa de la pandemia y ha estado una pandemia que ha estado asolando a la humanidad. Fue una decisión importante, pero más entreñable fue cuando pedí al Cabildo la gracia de traerla a la capilla pública del Palacio Episcopal porque desde allí estuvimos celebrando la Santa Misa para toda la gente en tiempo de confinamiento y así todos podrían tener el beneficio de poder ver a nuestra patrona en esos días. Se imaginan el grupo de caballeros de la Fuensanta que como ladrón en la noche en una noche cerrada del mes de marzo y con todo sigilo iniciaron la romería más corta de la historia. La romería que comenzó en la puerta de San José de la Catedral hasta la capilla pública del Obispado. Recibimos a la Reina del Cielo, mi secretario y un servidor. en un tremendo silencio con un gran respeto, con una emoción contenida y casi con suspiros de niños abriéndole de par en par las puertas de su nueva casa. ¡Qué tremenda ilusión! ¡Qué noche más dichosa! y cómo arruinamos las macetas del Obispado recogiendo las pocas flores que tenían para ponérselas a la Virgen, a la Virgen de la Vega, a la madre del grandioso milagro de flores, porque fue un milagro encontrarlas. Al día siguiente ya estaba en todo su esplendor en la capilla pública del Obispado. ¿Se imaginan la emoción que sentimos todos aquel día? ¿La alegría con que fue recibida la noticia y las facilidades que hemos encontrado para sacar la procesión esta tarde de parte de nuestras autoridades? Gracias pues porque nos habéis facilitado todos los permisos con todas las precauciones y con todas las advertencias precisas para poder celebrar este hermoso día. El Cabildo ha pensado darle un tono de rogativa a esta extraordinaria romería. Iremos intercediendo ante Jesús de la mano de nuestra madre y agradecemos a todos los murcianos su generosa participación a todas las cofradías y hermandades a todos los que colaboran con sus guiones. Haremos cuatro paradas durante todo este recorrido que vamos a tener calaparada con una invocación para dar gracias al Señor y pedir por el fin de la pandemia y por el fin de la guerra en Ucrania. Una de las paradas aquí cerquita cerca de la puerta de los apóstoles frente al centro de arte y danza que estará presidida también por el Cristo de la salud. La segunda será ante el Cristo del rescate en el arco de San Juan en la plaza de la Cruz Roja. Gracias. La tercera de las paradas será en la Iglesia del Carmen y la cuarta al recibir a nuestro Padre Jesús Nazareno en el Puente Viejo al que dirigiremos nuestras oraciones también para que cesen estas plagas que están haciendo tanto daño a la humanidad. Pues venga hermanos elevemos nuestra oración a la Madre comencemos nuestro camino la peregrinación de la fe del pueblo de Murcia que grita a nuestra Madre al cielo con ella ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! Esto significa que tan solo ocho minutos para que la Fuensanta salga por la puerta de San José Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida retomamos les mostramos todas las imágenes vamos a continuar les mostramos todas las imágenes que ahora mismo estamos ya disfrutando y mostrándoles porque es la primera imagen que está en la calle es el Cristo de la Salud Antonio esperando ahí en la esquina de la Plaza de los Apóstoles junto a la Escuela de Arte Dramático y también Conservatorio de Danza que es habitualmente el camino que recorre la cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad a la vuelta y a la salida ese sábado de gloria por la tarde en Murcia ahí ocupa ese lugar el Santísimo Cristo de la Salud acaba de decir el obispo unas palabras muy emocionantes puesto que es verdad que ese momento de trasladar a la Fuensanta durante la pandemia en el confinamiento a la capilla del Obispado fue algo muy íntimo y algo que a ellos les tocó mucho el corazón porque estaban solos pero gracias ya están cargando están cargando ya bajando del altar mayor por la puerta a la que tiene que salir y lógicamente gracias a ese traslado mucha gente pudo seguir la misa con la patrona de Murcia durante todo el confinamiento ese momento para ellos tiene que ser y tenemos a Joaquín Vidal que es el cabo de Andas que tradicionalmente su familia siempre vinculada a la Virgen de la Fuensanta tiene que ser un momento muy especial sacarla del altar mayor en un día como hoy en carga sí porque lo escuchábamos hace poco hablaba de una conversación con nosotros y nos decía que es una profesión extraordinaria para todo el mundo pero que ellos lo sienten como una más porque atención a la maniobra que es difícil tienen que bajarla para que la corona no toque con el dintel de esa puerta lateral del altar mayor del templo catedradicio como siempre con esa pericia de los portapastos esa pericia que ella sabe que está en buenas manos y el cabo de Andas Joaquín Vidal que los lleva muy bien ahí está la Virgen ya en los hombros de esos estantes que tradicionalmente además si alguno de ellos pasa de padre Fernando López Miras que también está detrás se quedan perdidos perversos también la ocasión de verla salir del altar mayor de la inmensa inmensa guapísima con ese vestido con ese término del siglo XVIII más o menos hecho de seda es una de las grandes joyas textiles que tiene su haber el actuar de la Fuen Santa de la patrona de la oficina bueno se van dirigiendo hasta la puerta de San José nos decía el obispo que la Virgen sale por estos motivos para pedir el fin de la pandemia para pedir por la salud del mundo para pedir que acabe la guerra en Ucrania y también como cada vez que sale la Virgen de la Fuen Santa porque ya es tradición y tantas veces ha salido en rogativa por el agua que una vez más sale en rogativa por el agua porque acabe también la sequía en esta zona donde ella ejerce su patronazgo y que hace dos años el obispo habló con el cabildo catedralicio y le dijo que por favor la Fuen Santa estuviera junto a todos todos los murcianos ¿de qué manera hacerlo? pues haciéndolo en esa capilla pública en esa capilla que está abierta a las 24 horas del día y se celebraba esa santa misa en el palacio episcopal cada domingo y ustedes lo podían ver a través de la sede televisión ¿cómo fue el traslado? pues la verdad que me ha resultado curioso que lo contara porque fue un traslado con nocturnidad y alevosía sí, porque estábamos en pleno confinamiento y si se anunciaba que la patrona iba a ir a la capilla de Santiago la gente podía haberse saltado el confinamiento porque sabéis la devoción que se le tiene en Murcia a la Fuen Santa y se hizo en Petit Comité estamos viendo una imagen muy hermosa de la camarera María Artiñano María Artiñano de la Cierva que esta mañana me ha dicho que en una ocasión como esta ella vestiría con teja y mantilla y así lo ha hecho y ahí la estamos viendo con teja y mantilla y esta doña María Artiñano que ayer le preguntaba a doña María pero ¿qué manto va a llevar? y me decía ¡ay hija! pues el que lleva el de cuaresma entonces lo voy a cambiar y además esta mañana me ha confesado una cosa dice un terno como este un terno tan antiguo que está recién restaurado se le restauró para la cuaresma pasada y lo estrenó en la catedral estando ya en la catedral después de un año de pandemia estaba en el altar mayor se le restauró y se lo quiso poner y ella me dijo esta mañana es que los murcianos tienen que verlo de cerca la gente va a la catedral y la ve en el altar mayor pero en la calle quiero que vean esa joya textil que tiene la Virgen de la Fuensanta como es ese manto de seda natural y es una de las grandes joyas que tiene su hogar un manto muy curioso que es un malva morado además hecho con seda natural y por supuesto entrelazado con unas florecitas en hilo de plata si ya el rostrillo desde aquí se está viendo espectacular cuando lo veamos a la luz natural imagínate no quiero ni pensar lo bonito que es esta joya Virginia López que es la orfebre que por cierto es la única orfebre que hay en Murcia mujer en la región de Murcia ha sido la encargada de hacerle ese rostrillo magnífico ese impresionante ese rostrillo lo verán ustedes de cerca cuando nuestro realizador esté en la calle La Virgen y podamos ver los detalles de ese rostrillo que por cierto Virginia también fue la encargada de restaurar la plata del trono la última vez que se le restauró y ella fue la encargada de volver a rehacer ese trono con esa nueva estructura y que también además faltó plata y la familia de Joaquín Vidal los Fidal Monerri fueron quienes donaron esa plata para sustituir la que ya estaba deteriorada y poder agrandar el trono Vamos a hablar luego y a dar algunos detalles sobre el ajuar que tiene la Virgen rico ajuar alguno también se ha perdido otros lo han robado pero será más adelante ahora quiero que vean ustedes cómo sale el Santísimo Cristo del rescate que ya se mueve ahí están sus nazarenos cómo lo llevan con ese silencio que les caracteriza con esa solemnidad del Martes Santo no echamos de menos absolutamente nada da igual en el trono en el que vaya el Señor de Murcia da exactamente igual porque es magnífico solemne majestuoso y tú has dicho algo muy importante para todos los hermanos de esta hermandad de esclavos del Santísimo Cristo del rescate y es el silencio con el que ellos sacan a su Cristo siempre y con el que vuelven a la iglesia y hoy que han querido respetar y recobrar ese silencio del Martes Santo yo quiero recordar esa curiosidad que ocurría hace algunos años fue en el 2009 en marzo de 2009 cuando el besapío del rescate tuvo lugar en la catedral en la catedral sí señores saben ustedes que siempre el primer viernes de marzo se produce el besapío del Cristo del rescate como es tradición en su iglesia que es la iglesia de San Juan evangelista donde está ahora mismo San Juan Bautista perdón donde está ahora mismo que todavía no ha salido pero en el año 2009 porque estaba en obras esta iglesia se tuvo que trasladar a la catedral y eso que es bastante reciente lo recordarán muchos de ustedes porque fue una imagen preciosa porque el día anterior bajó la Fuen Santa y estaba la Fuen Santa y el rescate ese año coincidió porque saben ustedes que la Semana Santa varía según la luna llena tiene que ser la cuarta luna del año la primera de primavera por eso varía la Semana Santa y ese año coincidió que el jueves anterior segundo jueves de cuaresma que es cuando corresponde a la Fuen Santa bajar para presidir la cuaresma Semana Santa y fiestas de primavera y en homenaje a su coronación en el año 27 ese Cristo fue trasladado al día siguiente con lo cual coincidió todo la imagen era perfecta Paco García tú te encuentras en el interior de la iglesia de San Juan Bautista con quien estás en este momento estáis viendo la imagen estáis viendo la imagen es emocionante no lo siguiente estamos con José Ramón Guerrero que es el presidente de la hermandad del Cristo del Rescate estáis a punto ya de salir a la calle a ese encuentro con la Fuen Santa sí efectivamente ya está todo preparado ya para dormir el hijo con la madre esperando a que llegue la Fuen Santa aquí al arco de San Juan al emblemático arco de San Juan de Murcia donde hacer ese primer encuentro con la madre vais a ver otro momento emocionante en este instante se va a girar nuestro compañero la cámara y vais a ver que se acaban de abrir en este instante las puertas de la iglesia de San Juan están todos los hermanos están todos los cofrades ya preparados para sacar al Cristo y creo que vamos a vivir otro momento histórico en este programa especial en esta retransmisión de la 7 y es la de en este caso José Ramón se va a dar el toque para que el Cristo del Rescate pueda salir ya al encuentro de la Virgen de la Fuen Santa sí efectivamente vamos a poner ya en marcha lo que es el Cristo del Rescate y le hemos pedido a los hermanos honorarios de la hermandad a la Guardia Civil que tengan ellos el honor de iniciar esta procesión pues vamos a ver ese momento como decía histórico para que la Guardia Civil dé en este caso ya el toque para que el Cristo del Rescate lo estáis viendo en directo sale el señor de Murcia se dirige hasta la puerta de la iglesia de San Juan Bautista y de ahí dirección al arco de San Juan donde se encontrará con su madre recordemos que fue en el 2015 hace tan solo siete años cuando el rescate salió el dintel de la iglesia de San Juan para recibir a la Fuen Santa recuerdan ustedes esta romería o esa procesión que se realizó hacia el barrio de La Paz en Vistabella pues entonces el rescate sabiendo que iba a pasar por la puerta de San Juan su hijo salió de nuevo a encontrarse con ella y no fue la primera vez ni la última ni la segunda ni la tercera porque ha sido tantas veces las que el rescate ha ido junto a la madre porque es el señor de Murcia es el señor de San Juan pero es el señor de todos los murcianos y ahí lo estamos viendo como atrae gente a esa plaza de San Juan bueno Martes Santos se pone esto que uno no se puede acercar Martes Santos siempre a la hora de salir del Cristo mucha gente muchísima gente lo quiere salir pero es que en el regreso puede tener la procesión que lo espera la imagen de la Virgen de la Esperanza que es también cotitular de esta cofradía y ese encuentro entre los dos en la plaza de San Juan para después posteriormente entrar a la iglesia cerrando las puertas tras ellos ese momento además con todas las luces apagadas de la plaza es impresionante pero tú bien has dicho además lo has llamado muy bien el señor de Murcia una talla que estuvo además en el antiguo convento trinitario y además hay una curiosidad enorme que este Cristo durante la guerra civil estuvo tapeado escondido en la iglesia de San Juan de Dios por eso lo tenemos exactamente y muchos presos que sabían que estaba detrás de la tapia se apoyaban en la tapia y tocaban esa tapia esa pared sabiendo que el rescate estaba detrás el rescate en esta ocasión delante sale el pendón de la hermandad que ya está en la calle ustedes lo están viendo casi casi lo están viendo irán solo los reservas del trono sin más acompañantes en ese trono de madera antiguo que comentaba nuestro compañero Antonio Eliza que el 24 de junio sale en él la imagen de San Juan Bautista el titular de esta parroquia detrás irá el hermano mayor José Ramón Guerrero y el sacerdote don Manuel José Ramón Guerrero lo acabamos de escuchar y aquí se escuchará la segunda estación será en la plaza de la Cruz Roja cuando el rescate acompañe a su madre hasta la plaza de la Cruz Roja que se rezará por el tema bélico hay muchas curiosidades hoy sobre todo el corazón es dividido voy a nombrarte a una persona que es muy especial porque aparte de ser un hombre muy querido es un gran compañero de prensa gráfica como es José María Fargas José María Fargas hoy ha tenido que dividirse en octavilla tiene que estar la Fuen Santa el cabrillo de la Fuen Santa y también pertenece al rescate que es otra gran devoción tiene el corazón partido pero ha decidido estar con la patrona hasta que llegue al arco de San Juan y pueda ya acompañar a su rescate pero tiene que estar ahora mismo debe estar en la presidencia de la Virgen de la Fuen Santa el rescate ya está en la calle la Fuen Santa aún no aguarda igual que el Cristo de la Salud ya la está esperando en la Plaza de los Apóstoles mientras tanto todo se está preparando en la Iglesia de Jesús en la Primativa de Jesús ya la bajan a los brazos para que pueda salir por la puerta de San José la primera vez que sale la imagen de la Fuen Santa por la puerta de San José con público porque salió por la noche con nocturnidad y alevosía pero vamos a escuchar el himno con el que recibe toda Murcia a la Fuen Santa a la Fuen Santa la Fuen Santa la Fuen Santa la Fuen Santa como decíamos con público es la primera vez que la Virgen de la Fuen Santa sale de la Catedral de Santa María pero como no se había descubierto el obispo puesto que nadie fue testigo la iglesia salió la patrona salió por esa puerta aquella noche que fue trasladada hasta la capilla pública que está en el Palacio Episcopal desde ahí se celebraban todas esas misas para hacerse llegar a través de las 7 todos los domingos a todos los espectadores de la televisión autonómica y ahora va a girar porque si nos fuéramos en Romería ¿hacia dónde se dirigiría la Virgen? Si fuéramos en Romería seguiría cruzando la plaza del Cardenal Belluga hacia la calle Arenal bueno no en este caso cuando va hacia allá normalmente suele cambiar el recorrido pero bueno ya últimamente se le va con la calle Arenal porque cada vez más gente con la Romería son multitudinarias para cruzar la Glorieta en este caso lo va a hacer es militario al contrario se va hasta la plaza de los apóstoles ahora porque se va a encontrar en primer lugar con el Cristo de la Salud y ahí va a tener lugar la primera estación estamos viendo las autoridades que no han querido perderse este momento porque este momento es único este momento uno lo tiene que llevar en el corazón si te das cuenta tanto todos los miembros del Ayuntamiento de mucho estamos viendo al alcalde estamos viendo a José Antonio Serrano estamos viendo al vicealcalde Mario Gómez llevan la medalla oficial de cargo público que solamente se pone en precisos momentos bueno la plaza del cardenal de Yuga es impresionante sin salir es la última vez que estuvo en la calle viniendo tal día como hoy precisamente que es el segundo jueves de Corema fue el 5 de marzo de 2020 cuando llegó a Murcia y desde entonces se ha quedado en la catedral y según me anuncian en abril después de la fiesta de primavera en su fecha volverá al santuario en romería va a ser la primera romería después de la pandemia para que la imagen de la Virgen de la Fuente Santa esté donde siempre ha estado en su santuario y vuelve a bajar en septiembre para presidir la feria para presidir y para conmemorar su santo que es el día 8 de septiembre efectivamente efectivamente ahí está el encuentro ahora se acaba de producir el encuentro de la Virgen de la Fuente Santa con el Santísimo Cristo de la Salud aquí se rezará la primera estación tienen que comprobar que los estantes del Cristo de la Salud acaban de alzar el Cristo para ponerlo frente a frente a las caras de las dos sagradas imágenes la gente en la calle es impresionante se nota y se ve aquí de que estamos aquí nosotros en el estudio estamos percibiendo incluso esa emoción vamos a escuchar ¿no? ¿en carna? hermanos en esta primera parada al inicio mismo de nuestro camino queremos ser conscientes de las necesidades que nos surgen de forma más cercana e inmediata como un signo de todas ellas pidamos por la lluvia que tanto necesitan nuestros campos como tantas veces se ha hecho en la historia en las rogativas con la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta que María Madre de la Divina Providencia lleve nuestra humilde plegaria a su Hijo nuestro Señor Jesucristo El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda faltó el vino y la Madre de Jesús le dice no tienen vino Jesús le dice mujer ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora Su Madre dice a los sirvientes haced lo que Él os diga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Oremos Oh Dios refugio en toda clase de peligro a quien nos dirigimos en nuestra necesidad te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción que en esta tarde te presentamos con la intercesión poderosa de la bienaventurada Madre de tu Hijo y Madre nuestra Madre de la Divina Providencia Nuestra Señora de la Fuensanta Concédenos la lluvia la lluvia oportuna para que ayudados suficientemente con los bienes presentes apetezcamos confiadamente los eternos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que por nosotros cargó el peso de la cruz y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Santa María Santa Madre de Dios Madre de la Fuensanta Hija predilecta del Padre Madre de Cristo Rey Gloria del Espíritu Santo Virgen Hija de Sion Virgen pobre y humilde Virgen sencilla y obediente Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que sea muy bien el Señor Jesucristo Salve Madre en la tierra de mis amores que saludan los cantos que alza el amor reina de nuestras almas flor de las flores muestra aquí de tu gloria los resplandores que en el cielo tan solo te aman mejor Virgen santa Virgen pura vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía Madre de Dios Madre mía Mientras mi vida alentaré todo mi amor para ti más y mi amor te olvidaré Madre mía Madre mía Madre mía más y mi amor te olvidaré Tú no te olvides de mí. Queridos hermanos, marchemos con esperanza. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contemplar el ministerio, la oración en el muerto. Padre nuestro, el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu pecho. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Finaliza aquí la primera estación a las 6.18 de esta tarde. Esta tarde de jueves, esta tarde 10 de marzo de 2022, una tarde única, histórica. Desde aquí quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la web de 7 Televisión. Gracias a aquellos que se han conectado desde Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, Valencia, Bilbao, Italia, Alemania y México. La devoción de la Virgen no conoce fronteras. Hacemos una pausa para la publicidad y regresamos antes de su encuentro con el Santísimo Cristo del rescate. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los hermanos! ¡Viva! ¡Viva nuestra generada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva un niño que lleva en su plazo! ¡Viva! 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 Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Les recordamos que están asistiendo en directo a la retransmisión de la procesión rogativa de la Virgen de la Fuentes Santa por distintas calles de la ciudad de Murcia. Se acaba de encontrar, y se ha rezado la primera extensión, con el Cristo de la Salud y va a dirección ahora mismo por la Plaza de los Apóstoles, dirección hasta el Arco de San Juan, donde se va a encontrar con el Cristo del rescate que acaba de llegar al arco. Pero, ¿qué está sucediendo en el interior de la Iglesia privativa de Jesús? Todavía nuestro padre Jesús Nazareno, el titular de la cofradía de los Salcillos, no ha salido a la calle. María José Ortiz está en el interior de la Iglesia de Jesús. María José, ¿qué está pasando en estos momentos? Porque creo que el conciliario, Luis Emilio Pascual, les está dirigiendo unas palabras. Así es, Encarna, buenas tardes, acaba de terminar. Y en este momento estamos escuchando de nuevo a Luis Emilio, después de las palabras del presidente de la cofradía, de nuestro padre Jesús Nazareno, Emilio Llamas. Ahora se está procediendo a la lectura, al rezo de una oración por parte de todos los mayordomos estantes fieles y devotos, y también a todos los componentes que, como podéis comprobar, de este cuerpo de alumbrantes que esta tarde también discurrirá por las calles de la ciudad de Murcia, y alumbrando la tan venerada imagen del Nazareno, del tan venerado Nazareno. Enseguida, en apenas unos minutos, a eso de las seis y media, se procederá a abrir la majestuosa puerta de la Iglesia de Jesús. Un sonido que ya envuelve prácticamente a todos los que estamos aquí. Si podéis escuchar de fondo, empezamos a oír los primeros sones de música en un silencio seculcral que en este momento invade la imagen del Nazareno. Hay que recordar que esta tarde aquí se entremezclan muchos sentimientos. Hace más de 100 años que el Nazareno no hace una rogativa de estas características. También hace tres años que no procesiona por las calles de la ciudad de Murcia en 2019. Fue por la lluvia en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Son muchísimos los fieles y devotos que esperamos que cuando se abran estas puertas de la Iglesia de Jesús estarán expectantes para adorar, como decimos, a el Nazareno. Esa imagen que tanto estamos esperando ver en las calles y además en un día simbólico, en un día histórico en el que se va a encontrar con Nuestra Señora de la Fuensanta. Será en esa cuarta estación que tendrá lugar en la Plaza Martínez Tornel y en la que se va a rogar, se va a pedir por el fin de esta lamentable pandemia que está asediando a todo el mundo. En unos minutos también os puedo contar un poquito en qué va a consistir la procesión, pero os voy a dejar también viendo la imagen que en este momento tienen todos los fieles puestas en el Nazareno, en el titular de la real y muy ilustre cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. A Nuestro Padre Jesús Nazareno lo solemos ver por el día, cuando ese Viernes Santo de primavera, ese Viernes Santo que pronto será declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, si lo UNESCO, si lo quiere, estamos acostumbrados a verlos por el día. Sí que es cierto que el traslado se hace por la noche. Un traslado, porque el Viernes Santo vuelve a las 12 de la mañana también por el día, que es la primera vez en el año que podemos verlo en la luz del sol. Efectivamente, pero hoy va a ser especial por el itinerario y por el horario. Y antes de que regrese a San Juan de Dios, queremos darle las gracias al Cristo de la Salud. Queremos darle las gracias a la Pontificia Real Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud, esta cofradía de culto católico de la Semana Santa de Murcia, que desfila la jornada de Martes Santo, que hasta el próximo Martes Santo no lo vamos a poder ver en las calles. Que yo les invito, si ustedes no conocen esa procesión, esa procesión de silencio, esa procesión de oración, que ustedes se acerquen a vivirla en las calles de Murcia, que vean salir al Cristo, que vean cómo el Cristo recorre en una dirección que a mí me gusta particularmente, porque queda a la espalda la Catedral de Murcia y cómo se adentra en las calles murcianas. Yo les invito a que compartan con los hermanos de la Salud esa procesión el próximo Martes Santo. Y hablando de los hermanos de la Salud, están ustedes observando la misma solemnidad con el que han salgado a su Cristo a la calle y vuelve a su iglesia. Los hermanos de la Salud, cuando llevan la imagen en sus hombros, siempre que tienen un acto, es una solemnidad absoluta, puede haber terminado la Fuenzanta después de ese encuentro y tranquilamente volverlo a la iglesia, aunque sea un paso normal. No, ellos vuelven con ese riguroso silencio y rigurosa fe hasta que el Cristo vuelve a estar en su capilla, que lo volverán a hacer ahora, lo mismo que lo hemos visto descolgarlo, lo van a volver a colgar en su capilla con ese mismo rigor, completamente llenos de fe y de esperanza y la mirada puesta en carna, como tú bien dices, en ese Martes Santo por la tarde-noche en el que procesione, acompañado de otras imágenes, otras hermandades que compone la cofradía. Concretamente, además, el nombre de la cofradía es un nombre bastante singular, porque no es cofradía en sí, es pontificia, real y hospitalaria, primitiva, asociación del Cristo de la Salud. Efectivamente. El Cristo de la Salud que regresa a la iglesia de San Juan de Dios. Recuerden que allí le pueden visitar ustedes, igual que pueden visitar al Cristo yacente, igual que pueden visitar a Nuestra Señora la Luz en su soledad. Y otras imágenes de esta cofradía no están allí porque reciben culto en otras iglesias, pero se hace un traslado precioso el Sábado de Pasión para que todos podamos acercarnos a la catedral a ver ese traslado. El Sábado de Pasión es un sábado muy intenso en Murcia, primeramente porque la caridad saca su procesión a la calle, que por cierto, este año estrena una nueva hermandad, un nuevo paso de Ramón Cuenca Santo, que es el espolio, pero que aparte también la fe saca procesión a la calle. Y está el encuentro entre San Juan, Natalia Preciosa de Roque López, con la Virgen del Primer Dolor de Salcillo y el nazareno del padre de Salcillo, de Nicolás Salcillo, en la misma plaza de Leyuga, que es, digamos, los tres días previos a ese martes santo, que es el día grande cuando la salud saca su procesión a la calle. Nos vamos a la iglesia de Jesús, nos vamos al interior de la iglesia de Jesús. Esta imagen que vamos a ver y este sonido que va a escuchar es algo único. Es algo único porque solamente se abre de esta manera el Viernes Santo por la mañana, a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana, solares. A las 6, solares. Dependiendo si han cambiado la hora, pues pueden ser las 7 de la mañana o las 8, o este año serán las 8 nuestras. ¿Y qué tenemos? Tenemos el Arco de San Juan, donde ya está nuestro Cristo del Rescate y también está Paco García. Paco, no estás solo. Te queremos escuchar mientras vemos cómo el Cristo de la Salud regresa ya a su casa. Hasta martes santo no va a salir. Pero Paco, creo que está junto a ti el pregonero de la Semana Santa y un pregón que nos regaló el pasado domingo Antonio Liza. ¿Qué te voy a decir yo del pregón? Que tú no sepas. Paco, cuando quieras. ¿Está contigo Juan Antonio de Heras y tú Dela? Está Juan Antonio de Heras con nosotros en este espacio, en este programa especial, en esta retransmisión de las 7. Emocionados todavía, Juan Antonio, por ese pregón del pasado domingo. Y si cabe ahora, mucho más emocionados de ver a este Cristo que tenemos detrás de nosotros, el Cristo del Rescate. ¿Cómo estás? Pues esa sería la palabra. Absolutamente emocionado. Fíjense que en este punto fue uno de los momentos que yo quise describir de esa visión tan especial de la Semana Santa junto a este Cristo, junto a las imágenes que lo acompaña la Virgen de la Esperanza en esa procesión magnífica. Y hoy en un día que es histórico, sin duda lo es, que es emocionante. No hay nada más que ver las calles de Murcia, con qué fervor, con qué devoción toda Murcia ha salido a la calle. Lo malo es el motivo que hay detrás. No quisiéramos que la Fuención Santa estuviera hoy en la calle pidiendo por lo que hay que pedir. La pandemia bien, las buenas noticias es que parece que la vamos doblegando, pero ahora mismo el tambor sordo suena con un eco absolutamente horroroso de lo que está sucediendo en Ucrania. Y a ver si la Morenica nos ayudará a que esto también pasara. Desde luego los murcianos estamos demostrando una vez más la solidaridad, el amor y la fe que tenemos a nuestra Fuen Santa. Y por supuesto también en este caso a este Cristo del Arco de San Juan, al Cristo del Rescate. Gracias Paco, gracias Juan Antonio. Escuchamos los tambores y bocinas, posiblemente solo los tambores. No, no va delante de las bocinas. ¿Van las bocinas? Sí, porque han querido uno de los elementos más importantes de la cofradía de Jesús. Son los tambores sordos y las bocinas de burla. Y va completamente ese grupo de burla delante del pendón mayor de la cofradía de Jesús. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Ahí está el pendón mayor de la cofradía de Jesús. En pantalla estamos viendo cómo la Virgen de la Fuen Santa se va aproximando por la calle Pintor Villacís, la antigua calle Correos, hacia el Arco de San Juan, donde hemos visto que la aguarda el Cristo del Rescate. Y enseguida nos vamos a ir a la Iglesia del Carmen, donde ya se están preparando los colorados. Hacemos una breve pausa para la publicidad y les seguimos contando todo cuanto acontece en esta tarde de marzo. En directo, desde el Arco de San Juan, la madre se aproxima a ver a su Cristo del Rescate, a su hijo, al hijo de San Juan, al hijo de Murcia. Ahí estamos viendo ese momento en el que la Virgen se encuentra con él. Hacía ya tiempo que no se repetía esta imagen. Recordemos que esta procesión extraordinaria se ha hecho coincidir con el día de la bajada a Murcia de Nuestra Señora, que es el segundo jueves de la Cuaresma, como es tradicional. Pero en esta ocasión no ha bajado de su santuario de Algecares. Sale en rogativa por el fin de la pandemia, por el fin de la guerra. Se mueve el Cristo del Rescate. ¡Viva! Los estantes lo acercan. Porque aquí tendrá lugar el rezo de la segunda estación. Al llegar a la plaza de la Curroja, en ese momento el Cristo irá adelante, abriendo paso a la madre, hasta llegar a la plaza de la Curroja donde se va a rezar esa segunda estación. Pero realmente, como tú bien dices, en carna se ha empezado ya a rezar. Es un momento único, histórico, en el que las dos santísimas imágenes, sagradas imágenes, con una muy grandísima devoción, están juntas. Y ya a partir de ahora, abíjate la gente, incluso en silencio, pues que van recogidos, recogimiento con mucha fe, hacia esa segunda estación que será también una plaza emblemática. La plaza de la Curroja, que por cierto, la Virgen cruzará por primera vez en la historia, ese puente que jamás había pasado por ahí. Y será también otro momento histórico, el que la Virgen cruz el río segura, por un puente que no es el suyo, el habitual, el Puente Viejo. El habitual es el Puente de los Peligros y ya se va a ir por el Puente de Hierro. Por el Puente de Hierro, exactamente. El Puente Nuevo, que es como se llama oficialmente, pero todo el mundo lo conoce por el Puente de Hierro, que fue el segundo puente que tuvo la ciudad de Murcia después del Puente Viejo, por eso se llama el Puente Nuevo. Son imágenes extraordinarias que nos está dejando esta procesión, el Cristo del Rescate. Nos decía José María Falgas precisamente esta tarde que he tenido un rato de hablar con él y me decía que había terminado, hacía muy poco, de peinarle su peluquero. Sí, estrena peluca además, estrena peluca, se ha querido tanto a la camarera como a José. ¿Esta que lleva el rescate? Esta peluca que lleva, no, no, perdón, la Virgen de la Fuente Santa. José Fernando preparó la peluca nueva, que es la que ha estrenado hoy, y José Fernando también ha tenido que arreglar al Cristo una vez que ha salido de su capilla para colocarlo en el trono, lo ha terminado de retocar esta mañana mañana. Recordemos que es el peluquero, José Fernando, desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo, como siempre, cariñoso, afectuoso. Es el peluquero de la Virgen de la Fuente Santa, es el peluquero del Cristo del Rescate, es el peluquero del Cristo de la Sangre. Es el peluquero del Nazareno del Martes Santo, nuestro Padre Jesús de las Mercedes, obra del Padre de Salcillo, como decíamos antes. Yo creo que le quedan solamente dos imágenes por ser su peluquero oficial. Una es una espinita que llevo clavada adentro, que será, si Dios quiere, dentro de muy poco, el de gran poder, que será también su peluquero oficial, dentro de muy poquito, y no sé si alguna más, pero creo que prácticamente... Y hay imágenes de gloria también. Qué imagen, qué imagen. Es impresionante la imagen del rescate. Impresionante. El Cristo del rescate. Ahí está. Fue el viernes pasado cuando... Estábamos viendo, discúlpame, Carmen, a un montón de chicos, jóvenes, vestidos de blanco. No son monaguillos, son los seminaristas del Seminario de San José de Murcia, que han querido acompañar a la Fuensanta, al rescate, y a nuestro Padre Jesús Nazareno, y por supuesto, en la puerta de la capilla estará, dentro de su capilla estará la sangre. En este día tan especial no han querido perderse también, hacen las oraciones ellos, por lo que está pidiendo, por la paz y por el agua. Recordemos que la archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, con la que vamos a conectar ya, desde hace años, recibe y despide, en las romerías de bajada y subida, en el balcón de la arciprestal del Carmen, la primera parroquia, por cierto, ubicada en el casco urbano de Murcia, los cofrades colorados le rinden homenaje a la madre. Esto es prueba de su afecto y devoción, en forma de inmensa petalada. Una petalada que, en esta ocasión, esta tarde, va a ser especial. Normalmente, pues siempre son petalos rojos, rosas, blancos, Blancos, sobre todo rojos, pues es el color de la cofradía de la sangre, pero sí encarna, creo que es muy especial la que vamos a ver esta tarde. Y para contarles esta sorpresa que hay preparada, me acompañan Manuel Lara y Pedro Ayara, ellos son miembros de la Junta Directiva de la Archicofradía del Cristo de la Sangre, y comentábamos, bueno, que esos pétalos esta tarde, pues tienen unos colores especiales. Sí, sobre todo los primeros que vamos a lanzar, sí, es un homenaje al pueblo de Ucrania, y vamos a lanzar esos pétalos azules y amarillos como su bandera, un homenaje a ellos. Pedro, vamos a adelantar un poquito, a contar qué es lo que va a pasar aquí esta tarde, cuando llegue la Virgen. Pues una vez que llega, la giran mirando al público, y nosotros desde el barco la recibiremos y le echaremos los pétalos como todos los años. Peque, tengo que cortarte un momento y enseguida volveremos contigo, porque nos vamos hasta la Iglesia de Jesús. Aplausos para el Cristo titular de la cofradía de Jesús, que acaba de salir por la puerta de la Iglesia. No se encarna lo que tú estás sintiendo yo ahora mismo, al escuchar esos tambores sordos, esas tan características de la Semana Santa, y el ver cruzar a Jesús, al abuelo, ese dintel de la Iglesia de Jesús, después de tres años, es un momento emocionantísimo. Yo creo que para toda la ciudad de Murcia, pero muy especial también para todos los mayordomos, estantes, cofrades, y todos los que pertenecen a esa gran cofradía, tan importante en Murcia como es la cofradía de la Iglesia de Jesús, los salcillos. Acaba de salir a la calle el abuelo, está en la calle después de tres años en carna. Es algo tan novedoso, algo tan importante para la historia de la ciudad, con esa túnica, que siempre se le ha llamado de las esposas, una túnica preciosa bordada en plata, en terciopelo y plata, que es algo, y por supuesto con sus tulipas, con velas, no lleva los angelitos que lo acompañan de la pasión, con los símbolos de la pasión, esos cinco angelitos, cuatro llevando los símbolos, y uno ayudándole a llevar la cruz de la parte de atrás. Sale como es él, el abuelo, el nazareno, Jesús. Recordemos que de la Iglesia de Jesús se dirige a la Plaza de San Agustín, calles Arrixaca, Sagasta, El Pilar, San Pedro, Plaza de San Pedro, Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, donde se encontrará con la Fuensanta, Tomás Maestre, Glorieta de España Arenal y Plaza Cardenal Belluga, para entrar en la Santa Iglesia Catedral de Santa María, donde va a aguardar esta noche, hace noche, en la catedral. Y ahí estamos viendo dos de los cristos más venerados en Murcia, el Cristo del rescate y nuestro Padre Jesús Nazareno. Claro, con ese enjambre de capullos de seda, que lo lleva también siempre, el viernes santo por la mañana, la seda que tan importante ha sido en esta ciudad, en el siglo XVIII y siglo XIX, que tanta riqueza le dio a esta ciudad, y que uno de sus mayores cristos con más veneración, siempre ha llevado en sus pies ofrecido por sus estantes. Y hoy no podía faltar ese enjambre de capullos. Es una estampa histórica, ahora mismo, lo que nos están ofreciendo nuestras cámaras, porque estamos viendo en primer plano al rescate, justo detrás de él va la Virgen de la Fuensanta, y aquí un plano bellísimo que nos están ofreciendo de Jesús. Nuestro realizador, Antonio Ruiz, que además pertenece a esta cofradía y es estante de los azotes, sabe perfectamente lo que se siente al mirar esa cara, que si tuvieramos oportunidad de hacerlo en primer plano, para la gente que no lo conoce, porque quien lo mira, le puedo asegurar que jamás olvida esa mirada. La Virgen de la Fuensanta ha salido en muchas ocasiones en rogativa. La mayoría de ellas, muchas, y cuando decimos muchas, son cientos de veces en rogativas, a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX, y ya bien adentrado el siglo XX, todavía salían rogativas siempre por agua. En algún año, de manera muy puntual, por la plaga de langosta, por ejemplo, también pidió por la peste, por las pandemias, entonces, de hace más de un siglo, e incluso he leído que en el año 1771 salió en rogativa por el nacimiento de la entonces princesa de Asturias, por la salud del rey en el siglo XVII, bueno, por muchos motivos, en esta ocasión lo hace por tres motivos, entre todas las, lo que se ha recogido, todo ese trabajo de documentación que hemos hecho para saber en qué momento había salido la Virgen en rogativa, nunca ha salido por tres cosas a la vez, como mucho, dos, como mucho, dos. Y casi siempre por una sola cosa, y todo muy relacionado siempre con la huerta, con el agua, la langosta, que es lo que destrozaba la huerta, y es verdad, Carla, es la primera vez que pide por tres cosas al tiempo, por eso hay tres imágenes en la calle, por eso pasa por delante de tres imágenes de nuestra Semana Santa, tres imágenes con mucha devoción. Hay que decir también que José Fernando hay que ir a la sangre. Hay que nos acabamos de colar en la capilla del Cristo de la Sangre, el Cristo de la Sangre no va a salir de su capilla, esto tiene una explicación muy sencilla, para recibir la petalada la Virgen prácticamente se adentra en la capilla del Santísimo Cristo de la Sangre, la Virgen va a visitar al Cristo de la Sangre en su casa, que es la casa de la Madre también, y él está en su capilla desde donde la observará, puesto que la puerta de la capilla de la Sangre se va a abrir en el momento que la Madre se acerque, desde ahí recibirá la petalada de la que nos hablaba anteriormente Peque, que estaba acompañada de Manuel y de Pedro, y nos decía que este año los colores llevan la bandera de Ucrania, los colores de los pétalos que van a caer sobre la Virgen de la Fuensanta son amarillos y azules. Y en este momento Peque, yo no sé si puedo hacer una conexión contigo, estás en la capilla, no sé si estás sola, ahora mismo la capilla está cerrada, no sabemos si hay alguien rezando, si hay alguien contigo, cuéntanos por qué eres nuestros ojos y nuestros oídos en este momento Peque. Buenas tardes, pues sí, la capilla está cerrada, me acompaña Manuel Lara, es miembro de la Junta Directiva de la Archicofradía del Cristo de la Sangre, y bueno, estamos admirando esta imagen, esperando que llegue la Virgen de la Fuensanta a saludar, como viene siendo la tradición. Sí, bueno, una imagen icónica, devocional en Murcia, para el barrio, patrón del barrio, y una de las imágenes más bonitas que existen en Murcia, y bueno, y en España. Contábamos que es una tarde de emociones, es un hecho histórico, la Virgen sale en procesión enrogativa en contadas ocasiones a lo largo de la historia. Muy poquitas, muy poquitas, para pedir, sobre todo la Virgen siempre ha salido a pedir la lluvia, o por alguna pandemia como el cólera, ¿no? Y entonces sí que es un hecho histórico esto que estamos viviendo, y como siempre los colores, pues aquí, vamos, estamos recibiéndola. Pedimos por la lluvia, por la pandemia, para que se acabe la guerra. Por todo ello, claro. Por el pueblo de Ucrania, sobre todo también, y vamos a tener ahí ese detalle con ellos en la petalada, y por todo lo que hemos pasado estos dos largos años. Además, en esta tercera estación se va a rezar, se reza por los difuntos. Efectivamente. Aquí se hará en la puerta de la iglesia y se hará esta tercera estación. Manuel, ¿y cómo estáis viviendo este día? La Virgen de la Fuensanta lleva dos años sin salir, bueno, bajó en romería, pilló la pandemia, con muchas ganas, imaginamos. Claro, muchas ganas, mucha emoción, siempre la hemos recibido aquí, y la verdad es que teníamos ganas de volver a vivir estos momentos tan bonitos que se vive dentro de la cofradía. Tenemos que esperar un poquito todavía para que llegue, ¿cómo están esos nervios? Bueno, templado. Luego las emociones siempre surgen, ¿no? Pero sí, tranquilos. ¿Cómo habéis vivido la preparación, los preparativos, antes de este día? Pues como todos los preparativos son una locura, ¿no?, de buscar los pétalos adecuados, de sentar la capilla, de pedir permisos para poder utilizar el balcón. Siempre son un poco locura, pero bueno, con mucha ilusión. ¿Y la gente, la gente de la ciudad de Murcia, que se está acercando, que está preguntando, están entusiasmados por este día? Claro, pues la Virgen es que mueve mucho. La devoción que se tiene en Murcia a la Morenica, pues yo creo que no hay otra igual, ¿no? Claro, la gente está emocionada, lógicamente. La gente no sabe que este año los pétalos, bueno, lo hemos develado nosotros en el programa, son amarillos y azules por la bandera. Va a ser una sorpresa para todos los asistentes que estén bajo el balcón. Sí, hemos querido tener ese detalle con el pueblo de Ucrania. La cofradía siempre está muy pendiente de las cosas que ocurren en el mundo y siempre a través de la obra social también estamos buscando algunas otras cosas que pronto haremos públicas de ayuda al pueblo de Ucrania. Pues lo dejamos de aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Peque. Decíamos antes que tenemos a una persona con el corazón partido, igual que ahora mismo estamos viendo esta pantalla partida entre el Cristo del Rescate y la Fuenzanta. Tú estás con esa persona, precisamente. Paco García, conectamos contigo. Hola de nuevo, compañeros. Estamos con José María Falgas en este instante. Os decía que estamos con José María Falgas en este instante, en pleno corazón de Murcia. José María, llevas desde el año 77 como hermano cofrade del Cristo del Rescate. Emocionante, ¿no? Lo siguiente. Momento histórico, estamos repitiendo a lo largo de la tarde. Histórico, emocionante, con las palabras que nos salen del cuerpo por esa emoción y además de haberlo llevado un tramo a mi Cristo del Rescate, precedido en este caso de su madre, la Virgen de la Fuenzanta. Dos grandes devociones sin olvidarnos en este histórico día del 10 de marzo del 2002 que quedará grabado en el corazón de todos los murcianos porque de inmediato también estará ahí... Estamos escuchando, perdona, José María, estamos escuchando los aplausos. Cuántos y cuántos cientos, miles de murcianos que han salido hoy a la calle a rogar por tantos y tantos desastres que ojalá nuestra Virgen de la Fuenzanta, nuestro Cristo del Rescate, nos ayuden. Sí, pero es que además la semana pasada fue el besapié, que mueve a miles y miles de personas y lógicamente vienen a darle gracias y también a pedirle, ¿por qué no? Porque el Cristo del Rescate... Mirad qué imagen más hermosa en este instante. En el atardecer murciano. El Cristo del Rescate y detrás, la Virgen de la Fuenzanta. Esto es impresionante, Falgas. Sin palabras, ya digo, con una emoción que se entrecortan, pero ahí está. No solamente los que vamos a la procesión en general de las diferentes hermandades de gloria, de las damas, de los caballeros de la Fuenzanta, pero ahí está el pueblo de Murcia deseoso de nuevamente que después de dos años sin ver en la calle a su patrona, a la Virgen de la Fuenzanta, por vernos de nuevo, que si Dios quiere y no pasará, la acompañaremos en romería los más avanzados de estos meses. ¿Por qué? Porque seguimos pidiéndole a ella por todos y como por el pueblo de Ucrania, que tanto está pasando, y ahora precisamente le vamos a hacer aquí la estación de penitencia por todo el pueblo de Ucrania. Exacto, en unos minutos vamos a llegar a esa estación de penitencia por Ucrania. Os habéis percatado también, imagino vosotros, compañeros y muchos de los telespectadores, que los compañeros en este caso de la Siete, los que estamos retransmitiendo en la calle esta procesión, llevamos también ese lazo de Ucrania, porque queremos, porque buscamos, porque necesitamos la paz. Y creo que los murcianos lo estamos demostrando esta tarde, hermosísimo atardecer, una imagen que desde luego es única y se volverá a repetir muy pocas veces, que es el Cristo del Rescate y la Virgen de la Fuensanta detrás en procesión. Gracias Paco. Tras la Virgen de la Fuensanta van las representaciones de las cofradías y hermandades de gloria de la capital, también el Cabildo Superior de Cofradías de la Semana Santa Murciana, también han querido asistir la Reina de la Huerta Mayor e Infantil, acompañadas por la Federación de Peñas Huertanas, además de representantes de moros y cristianos de grupos sardineros. Juan Pablo Hernández nos consta que nos está viendo desde casa, que está malito y desde aquí quiero enviarle un saludo, igual que él nos ha enviado un mensaje a través del WhatsApp agradeciéndonos que llevemos las imágenes, esas imágenes inéditas a la casa de todos los murcianos, pero como ustedes saben, no solamente Murcia nos está viendo, no solamente la ciudad de Alicante también, donde tiene tantos devotos la Virgen de la Fuensanta, sino que a través de la página web y de nuestras redes sociales se va mucho más allá esta retransmisión, gracias a todos los que os estáis conectando desde otros puntos de Europa y otros puntos de Estados Unidos. Y sobre todo, centrándonos en Ucrania, pedimos desde aquí, desde esta retransmisión, nos unimos a esa plegaria, a esa arrobativa y a esa estación en la que se va a pedir la paz por Ucrania. Y uniéndome a esa gente, a esa cantidad de gente, de público, de audiencia que estamos teniendo, afortunadamente se une también mucha gente que no ha podido salir de su casa y que es verdad que nos están mandando WhatsApp agradeciéndonos estas imágenes, gente que está enferma, hospitales, que nos están viendo desde allí y por esas circunstancias no pueden estar acompañando a estas imágenes en la calle, a la Fuensanta en concreto, y nos dan la gracia. Gracias a ustedes por estar ahí, por vernos. María José Ortiz está siguiendo los pasos de nuestro Padre Jesús. María José, estás con Emilio Llamas, presidente de la Cofedad de Jesús. María José, te estamos viendo cuando quieras. Sí, pues aquí estoy con Emilio Llamas, el expresidente de la cofradía. Muchos sentimientos encontrados, anunciaba yo antes, Emilio. Sí, la verdad es que mucha emoción, tras tantísimo tiempo sin poder salir a la calle, en culto público, y la verdad es que hoy es un día gozoso y es un día extraordinario y lo estamos viviendo muy especialmente. ¿Qué has sentido cuando se han abierto esas puertas de la Iglesia de Jesús? Pues he sentido el cariño de la ciudad, la cercanía del Señor y la verdad es que ha sido muy emocionante. Vamos detrás del titular, vamos detrás de nuestro nazareno y le veo los ojos cargados de emoción. Pues sí, vamos al encuentro de la madre y vamos a pedirle por este final de la pandemia y vamos a pedirle por todos los difuntos. ¿Qué significa esta tarde lo que está ocurriendo en la ciudad de Murcia? Un hecho histórico extraordinario, pero ¿qué significa para todos los hermanos nazarenos, para los mayordomos estantes y también para todos aquellos que forman parte, de alguna manera estén o no presentes en esta cofradía? Pues significa mucho en cuanto que, por un lado, recuperamos la normalidad tan esperada y tan ansiada de este COVID, que nos ha hecho sufrir tanto y tanto dolor ha generado en toda la sociedad, en todo el mundo. Y por otro lado, el poder rezar juntos en torno a nuestro Padre Jesús y a la Virgen de la Fuensanta después de tantísimos años, también es muy extraordinario y muy gozoso. Emilio Llamas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias María José Ortiz, gracias Emilio Llamas. Vamos a continuar siguiendo muy de cerca los pasos de Jesús, pero también queremos saber qué es lo que opinan autoridades de la ciudad como el alcalde, José Antonio Serrano, que está con Nuria Cuenca. Nuria, el alcalde no se ha querido perder esta procesión extraordinaria, esta rogativa. Muy buenas tardes, estamos aprovechando que estamos en una calle un poquito más ancha porque ya estáis viendo cuántísima gente hay en la calle, cuántísimo fervor. Estamos con el alcalde de Murcia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Emociona ver las calles de Murcia así, con esta solemne procesión. Claro que emociona porque hace mucho tiempo que no se procesiona en la ciudad de Murcia y hoy se huele a primavera y a zahar ya en la calle con esta maravillosa procesión de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. La gente tenía muchísimas ganas y hace muy buena temperatura, se ha echado a la calle sin problemas. Tiene muchas ganas de ver procesiones, de fiestas, es normal después de dos años de pandemia, incluso la anterior llovió, tampoco pudo salir alguna de las procesiones y por eso tenemos tanta ganas y seguro que lo vamos a disfrutar este año por todo lo grande. Hay unas rogativas, ya que está haciendo el obispo, no sé si usted personalmente le pide algo a la Virgen. Le pido lo mismo que le piden todos los fieles, que se acabe esta pandemia, que se acabe la guerra de Ucrania y por supuesto que nos permitan procesionar perfectamente esta Semana Santa y fiestas de primavera. ¿Cómo ha visto a los fieles? Porque está siendo una procesión solemne, a pesar de que hoy hubiera sido la romería, no queríamos que hubiese confusión con eso y está siendo todo muy solemne. Yo veo a las personas muy solemnes, aplaudiendo a su patrona cuando pasa, participando en la procesión desde fuera o con otras personas desde dentro, pero sobre todo las veo con esa cana, esa cana de que de una vez por todas se acabe la pandemia y podamos estar en la calle con plena libertad. Además hoy en la Eucaristía se va a pedir también por Ucrania todas esas limosnas, nos han dicho que lo dijéramos para toda la gente que quisiera colaborar, al final todos los ciudadanos se están volcando también con esta causa. Se están portando estupendamente, dándonos alimentos, dando ropa, dando mantas, pero lo más importante, y lo estoy repitiendo más de una vez, es el hecho de que se ingrese dinero en las cuentas corrientes de las asociaciones como Cruz Roja, como Unicet, como también Cáritas, porque son entidades, ONG, que están trabajando en el terreno de Ucrania. Es muy importante. Muchas gracias por habernos atendido. Le dejamos que siga en esta procesión. Gracias a ti. Esto es todo lo que os podemos ofrecer ahora mismo desde aquí, desde este punto. Como ven, las autoridades están acompañando a la patrona y hay muchísima emoción y mucha gente emocionada en la calle. Han llegado a la plaza de la Cruz Roja, donde se produce ese encuentro, donde vamos a escuchar esa estación. A la misma vez, a esta hora, quiero ver, Peque, que se está abriendo la puerta de la capilla del Cristo de la Sangre. La puerta de la capilla del Santísimo Cristo de la Sangre de la cofradía de los colorados queda abierta a la espera de que llegue la Madre, que llegue la Virgen de la Fuensanta. En este momento, la Virgen de la Fuensanta está con su hijo, el Santísimo Cristo del Rescate, donde vamos a escuchar una nueva estación. Es la segunda. Segunda estación encarna de estas cinco estaciones, que además, mientras va llegando la comitiva a las distintas estaciones, se van rezando el misterio del Rosario. Se han elegido los misterios dolorosos, aunque hoy jueves no corresponde, pero por el motivo tan especial de rogativa y de penitencia, se va rezando el Rosario sus misterios dolorosos. Todo va en torno a esa rogativa, a esa penitencia, el color morado, que es el que rige en esta cuaresma, lógicamente, en la liturgia eclesiástica, es el que está prácticamente protagonizando todo el recorrido. Y además, los cristos que tenemos en la calle, tanto el rescate como la salud, han elegido un poco ese tono morado de penitencia y de cuaresma. Ahora mismo se está rezando esa segunda estación. En el momento en el que se va a abrir la puerta a la capilla, como la gente del barrio del Carmen se acerca a hacerle fotos, al Cristo del barrio. Escuchamos la estación. Entiendo todo. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Oremos. O Dios, que por medio de tu Hijo unigénito otorgas la paz a los hombres con la intercesión poderosa de la bienaventurada Madre de tu Hijo y Madre nuestra, Reina de la Paz, Nuestra Señora de la Fuensanta. Concede al pueblo hermano de Ucrania de la guerra que lo asola para que formemos una sola familia en la paz y permanezcamos unidos en el amor fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre nuestra de la Fuensanta, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Madre del Señor, ruega por nosotros. Colaboradora del Redentor, ruega por nosotros. Llena de gracia, ruega por nosotros. Fuente de hermosura, ruega por nosotros. Conjunto de todas las virtudes, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos para cantar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eres más pura que el sol, más hermosa que la... ...en los mares, ella sola entre tantos mortales, es del pecado de Adán, Dios. Amén. Amén. Padre, salve, cantaba María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo, un amor repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrentes de luz que te inundan, los ojos que les besan tu pie, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido, y hasta Dios complacido te veré. Salve, salve, cantaba María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo, la vida, la vida, la vida, la vida, más que tú, solo Dios, solo Dios. Queridos hermanos, marchemos con esperanza. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Se ha rezado la segunda estación, y ahora la imagen del Cristo del rescate se girará para dirigirse solo, esta vez solo, de nuevo a su parroquia. El obispo inciensa ambas imágenes y la imagen del Cristo del rescate regresa a la parroquia de San Juan Bautista, mientras que la Virgen de la Fuensanta, que ya no se puede acercar más a su hijo, es imposible por las varas, porque si no estarían pegados. Fíjate que cerca están. La Virgen de la Fuensanta continuará hasta la parroquia del Carpen, donde ya hemos visto que han abierto la puerta de la capilla del Cristo, en la parroquia del Carmen, Antonio, sí. En la parroquia del Carmen hacia donde se dirige ahora la patronada de Murcia, la Morenica, por ese puente de hierro. Y el rescate volverá a su casa, volverá a San Juan, a San Juan Bautista, no por donde lo ha hecho ahora con su madre, volverá por la calle de la Gloria, que da justo a la esquina, que llega a la plaza de San Juan Bautista, donde volverá a entrar a su iglesia para volver a presidir su capilla, hasta el próximo Martes Santo que salga a la calle en procesión con su madre, con la Virgen de la Esperanza, que la acompaña todos los Martes Santos. Esa procesión de la que hablábamos anteriormente, que aquellos que todavía no la hayan vivido, les invitamos a que la conozcan, puesto que verán estas dos magníficas cofradías que no son el estilo murciano al que estamos acostumbrados, pero son, bueno, tienen una puesta en escena, una puesta en la calle, con ese patrimonio riquísimo que merece la pena, merece la pena descubrir el Martes Santo Murciano. Son procesiones, ese Martes Santo Murciano, penitenciales completamente, procesiones en las que no hay caramelos, como habitualmente salen todas las procesiones nuestras, también, lógicamente, acompaña esa procesión, la procesión del refugio y también la de Sábado de Gloria del Yacente, son las tres penitenciales que son silencio, bueno, perdón, las cuatro penitenciales porque también la salud también hace esa misma estación de penitencia. Por cierto, encarna una procesión histórica en muchos sentidos, tres obispos, tres obispos acompañan, a la Fuente Santa, el obispo de Cactagena, Monseñor Lorca Planes, el que fue obispo auxiliar y ahora obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, y el obispo emérito de Burgos, que es de la ñora y que vive ya en Murcia, que es don Francisco Gilegui. Y enseguida Nuria Cuenca estará con ellos, pero antes, hacemos una pausa para la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!